¿Cuál es el momento que consideras que fue el cumbre en tu carrera como actriz? Bueno, en la Argentina a veces me criticaban que decían que no era actriz, pero Armando decía, Coca, no te preocupes, sos natural y eso es lo importante. Y por afuera nunca me criticaron y anduvimos, anduvimos por el mundo con Armando, hay películas dobladas al inglés, al italiano, al alemán y bueno, aquí estoy. O sea que no hay nada puntual, así que te guste destacar de tu carrera. Siempre fui muy feliz con todo, solo triste cuando se van mis seres queridos, nada más, mi madre y Armando. ¿Te la creíste alguna vez? No, no, yo soy la Coca, nada más. Además mi mamá nunca me dio importancia y yo era muy apegada a mi mamá, hacía así, siempre. Te la hacía cortita. Crecí, pero siempre a la nenita para ella. ¿Ganaste mucho dinero, Coca, o no? Bueno, para ir viviendo, nada más. Y estuve 15 años de vaga. O sea, pudiste descansar un buen tiempo, digamos. Sí. Bueno. Estoy muy emocionada, gracias. 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 Gracias.